Crear videojuegos, ¿se imagina? A lo mejor incluso tú que estás viendo este vídeo ya sabes crearlos o por el contrario tienes ese gusanillo Puede incluso que no es algo que te llame mucho pero que a la hora de poder jugar a un juego de ese estilo o de crear tu propio videojuego te llame, ¿no? Por las tareas de gestión, por todos los desafíos que te puedas encontrar Es lo que vamos a ver en este juego de hoy Ya de por sí yo debo decir que me encanta el modo que tiene de iniciar el juego porque nada más abrirlo ves esto Listo Si quieres ver las opciones del juego, ala Tienes aquí el archivador para poder abrir justamente las opciones El juego que tengo que comentar que solamente está en inglés y en varios idiomas más Espérate que está por aquí, os lo enseño Vale, en inglés, alemán, ruso y francés De momento no está en castellano Tienen también soporte para mods Aunque yo de momento en la workshop no he llegado a ver nada Pero claro, el juego salió realmente hace no tanto Está a unos 10 euros para poder comprar Steam Y de oferta llegó a estar a 3 euros y pico Si yo no estoy equivocada Pero bueno, ya después de ver todo esto Vamos a iniciar ya una nueva partida Vemos un montón de opciones Para esto es lo del tutorial Esto es para seleccionar ya diferentes opciones Vamos a ver Bueno, no hice el tutorial ni nada Recomendados para nuevos jugadores ¿Entrar o no? O sea, mira Voy a intentarlo Sin tutorial ni nada O sea, me van a hacer un descasido Pero no pasa nada Simplemente os quiero enseñar el juego Así que ya vemos que empieza esto Con lo de la personalización de un personaje ¿No? Podemos crearnos un personaje Un chico Más con lo femenino Bien, vale Voy a seleccionar en este caso A una chica Vamos a ver No voy a intentar tampoco Quedarme tanto rato Porque esto a mí me lleva siempre la vida Vamos a ver Vuelta así Tiene un montón de opciones diferentes Bueno, así El pelo a ver Se ilusiona algo así que está Esto claro Bueno, a lo mejor esto De el bello El bello facial Gafas Uso gafas Realmente Pero creo que ahora mismo Con lo que es la cara Respecto al personaje No quedan del todo tan bien O están como muy centradas Así que se las voy de momento a quitar A ver si luego logro mejorarlo Vamos a ver el color de los ojos Deja también cambiar ¡Hala! Se lo que estás pensando Vale, voy a poner los ojos Si perdes Venga, ¿por qué no? Vale, voy a poner esto así La tonalidad de la piel ¡Velo! Vale, voy a dejar esto Y la camisa Vale, le podemos poner aquí La camisita normal Esta es así Roi en plan sudadera Corbarita Vale, voy a poner sudadera Vamos a ver acá Pues ahora como queda Bueno, pues ahora como queda Bueno, pues ahora como queda Vale Y tenemos puntos Y esto es interesante Porque he visto juegos de este estilo Pero a veces no te sale Pero a veces no te sale Elegir algo así Entonces inteligencia Tenemos 16 puntos a repartir Aquí nos sale Que es lo que nos va a permitir Estos atributos, ¿no? O más inteligentes Pues somos capaces de desarrollar Por ejemplo La habilidad de Describir más rápido O jugar además Con visión Que esto está bastante bien Esto me gusta mucho De hecho esto le voy a poner 5 de momento ya de por sí El carisma te viene bien Para la oficina ¡Hey! Por favor Podrías traerme un café bien largo O un chocolate de la máquina Que en mi caso por ejemplo Sería más así Bueno, fuera de coña Realmente no O sea, sí Sí, no Ya, todo eso Te ayuda a más cosas, ¿vale? Simplemente es en el sentido De que es más fácil Que trabajes en grupo Te ayuda en todo eso También de la motivación Que les puede atar también Al resto de trabajadoras A tus compañeros Bueno, vamos a poner carisma No tengo mucha Y la velocidad que viene bien También Cuando tienes que entregar Un proyecto seguramente Pero en este caso Las que más me llaman a mí Son estas Lo voy a dejar así Aquí no sé si me va a dejar Oh, sí Me deja Me interese Uy, bueno Esto mejora a lo mejor Mira Claro, a ver Cuando tú estás a lo mejor En un equipo de trabajo En este caso, bueno En desarrollos no videojuegos Supongo que será similar Pero yo puedo hablar Como delegada de clase No es que sea un hito muy grande Pero Normalmente tienes también en cuenta A veces los intereses Del grupo, ¿no? A lo mejor vais a hacer Un trabajo sobre No lo sé Imagina un trabajo Sobre diferentes tipos de RPG Bueno, sobre un RPG Y decides que Pues vas a meter A lo mejor Diseño de monstruos Y hay alguien Que le encanta Justamente eso El diseño de monstruos Pues lo vas a dar A lo mejor a la persona Que tiene esa pasión también Además de que pueda llevar a cabo Por supuesto la habilidad Pues similar Eh, yo tengo una buena visión Sobre un buen punto de enfoque Que le pueda dar a esto Pues se lo das a esa persona Bien Mira, parkour Para ciertos momentos Viene bien Ahí Fuerte La fotografía Lucha medieval Mola Eso es lo del aprendizaje De las máquinas Vale Arte abstracto Bueno, yo de arte abstracto Sé bastante O sea, de eso puedo Arte abstracto A la hora de dibujarse Bien Bueno, a ver Vamos a poner aquí Vemos Que también Esto Pueden ponerte ya cosas Chungas Rollo en plan Ventajas y desventajas ¿No? Ganas En algo Pierdes En otra cosa Podemos poner Aquí, por ejemplo Que es hiperactivo ¿No? El personaje ahí Tiene Y hace de todo Diseño más rápido Pero por contra A veces que sea más rápido También hace que puedan Surgir más problemas Porque vas a toda leche Y surgen otras cositas Que a lo mejor No te paras a pensar No lo hace Te vaya más calmada Más metódica Más pan Pues bueno 10% más También de posibilidad De que aparezcan esos problemas La única cosa Que veo de momento Por aquí Es Esta Que Puede no estar mal Voy a poner esta En plan toda Youtuber Claro que sí Y aquí no voy a Exignar de momento Nada Como encima No hice ni siquiera El tutorial Esto simplemente Va a ser una toma De contacto Si veo que el juego Llama Puedo intentar jugar Algunas partidas más Pero yo el juego Ahora mismo No es que tenga en mente Seguirlo en plan Por largo ¿Vale? Mi idea Cuando suba un vídeo De este estilo Es sobre todo Presentaros el juego Y si me llama Ser serie Haré serie Pero de momento Lo dejo así Sobre todo Ahora que lo estoy retomando Todo Aquí sé que me quiero poner Añadir algo Voy a añadir A ver Que me gustaría A ver Junten Que no está bien Y aquí Vale Pensaba que hasta A lo mejor Era para Una buena historia En los videojuegos Que te pudiera llevar Algo ahí Pero veo que de momento No hay mucho Y esto De la inteligencia artificial Está bastante bien Así que le voy a poner Eso Yo creo que de momento Está bien Vemos aquí Todas las habilidades Que tenemos Esto está en cero Vamos a confirmar Y a iniciar la partida Ahora sí Por fin Porque yo llevo aquí Hablando y enrollándome Muchísimo rato Antes de nada Una cosa que piden mucho Poner el nombre del estudio En este caso Yo voy a poner Nuevo orden mundial Sí, lo sé Tal cual Confirmamos el nombre del estudio Confirmamos nuevamente Que sí Que estoy segura Igual que el profesor Oak ¿Estás seguro de que Eres lo que te llamamos así? Seguro que eres chica A ver si Bien Bueno pues nada Nos da bienvenida A nuestra nueva casa Y esto es como pues Para iniciar ya No podemos contestar nada Y bueno pues Haremos un gran trabajo Traeremos mucho dinero Y venga ya a trabajar Que se termine la conversación Iniciamos Como dije No hice tutorial Así que esto puede salir Francamente mal Debería haberlo hecho Posiblemente sí Debería haberlo hecho Pero ya aquí Vemos unas flechitas Muy bonitas En plan Ey venga ¿Por qué no expandes Tu oficina ahí? Porque esto me mola tanto No imaginaba que el juego Iba a tener este estilo así Me gusta Ya no simplemente Vamos a crear los videojuegos Tenemos también Que quedarnos ahí Por supuesto en el lugar Que vamos a habitar Vamos a poner hasta baño El baño lo vamos a poner El mismo Una silla En el cual Ya no te Sea necesario Una silla gamer De verdad Es la que te hace Que no tengas que ir al baño Que no tengas que levantar Ni siquiera Bien Vamos a expandir la oficina Aquí O a lo mejor Bueno Tengo dinero Ah vale Tenía que darle de nuevo Creo que uno más aquí Ay que hice Ya está Ya hice algo Que no quería Es genial Pues ya que estamos Vamos a cambiarle el suelo Y todo Parece suelo de cocina Pues ya está Cuando haces algo mal Para que no se note mucho La cagas aún más Y así ya Todo bien Puerta Ah vale Que necesito hacer primero Un cuarto de trabajo Vale Y por supuesto Uno Vale Sí Todo está bien Vale A ver Vemos que esto es pared Una pared ¿Quién necesita más? A ver Vamos a poner el baño Por aquí Lo más alejado posible De por aquí Que es donde Quiere ponerlo Para el videojuego Yo quiero que a lo mejor Así Ya tenemos suficiente Para lo que Ducha no Un gamer no necesita Ducharse Carajo ¿Qué es eso de ducharse? No existe Son los padres Vale En principio ya está Y la puerta Estaría bien ponerlo Vale Por favor Por favor Voy a escoger la puerta Seguramente la puse mal Pero no pasa nada Por favor Para tener iluminación Porque si no Un chungo todo Vale Colocamos esto aquí Porque me sale un aviso Ah bueno Claro A ver A ver Ya va Ya va Esto aquí Ya lo tenemos Ya está Tienes que poner todo ahí Para que cuente No soy la mejor persona Diseñando casas Debo decir Por si acaso No se ha notado Yo lo comento Vamos a colocar una ventana aquí Para poder ver el baño Eso queda súper genial Me lo ha quitado No No ¿Por qué? ¿Dónde está lo de romper? Tiene que haber un modo de borrar De borrar las cagadas Que uno hace Joder Eso queda genial Hablando del baño O sea No pude hacerlo mejor Sí, sí, sí O sea Yo lo sé Pero necesito borrar Dios ¿Dónde me permiten borrar algo? A ver Esto era en plan cocina A ver No me gusta En cambio Dios Es tan repentino Que me gusta aún menos Pero bueno No pasa nada Vamos a poner el muro Listo Ya no se nota tanto Ese problema A ver Vale Ya está Vale Y yo aquí puse otro de estos Y si yo ahora le doy aquí Papel holder ¿Por qué no me deja colocarlo? ¿Por qué falta el papel ahora? Bueno, claro O el papel, digo Vale Ya sé que ahí no debo de colocar Cristal ¿Está? A ver No estoy entendiendo nada Ahora mismo ¿Ya hay papel? Claro que ahí no puede entrar Ay, soy especial A ver No quiero agarrar nada Me estoy liando Con control ahora mismo Estoy en plan De no No entiendo mi vida De un modo ¿Cómo lo hice antes? El problema Es que tenía que ser seleccionado Mira, voy a hacer como antes Voy a pasar del tema Y así no pasa nada Mira, podía comprarme todo esto ¿No me podía comprar una casa ya hecha? Bienvenido a lo pasionante mundo De crear videojuegos Piérdese en el primer nivel Suena como yo Suena bien Vale, vamos a crear la oficinita Vamos a poner A ver Una mesa de conferencia Ah, vale Yo decía ya Si tenía que colocar la mesita Vamos a ponerse aquí Genial ¿Qué es lo que le falta? A ver Es que no quiero salir Lo que quiero hacer es Quitar o deseleccionar Vale, ahora Ah Que necesita más Más luz Para poder jugar bien Yo pensaba Que eso es que abarcaba A todos lados Bueno, y ahí estoy yo ya Para jugar Me encanta Vale, pues ya podríamos empezar O aún no Ah, pues sí, mira No sé qué salía ahí Esos errores No sé qué eran Pero me ha dejado Suficiente para mí Bueno, espero que terminemos En seis meses Y ya está Vale, en plan Venga Listo Game project Vamos a ver Tenemos para ver Los siguientes Vamos a ver Tenemos que crear Primero un sistema No tenemos a nadie En el equipo Estamos solamente nosotros Sistema Misifusiano Es un buen sistema Es un buen nombre Vale, bien Select Studio Básicamente hay solo un miembro El miembro por supuesto soy yo 2D Y vamos a poner Que la música sea de un solo canal O que sea música dinámica En este caso Voy a poner Esta, ¿no? La que está Bueno Voy a poner esta De que es el principio Bueno Música Sí Vamos a crear Aventuras gráficas Esto es para mejorarlo Pero de momento Claro, no puedo Así que nada Vamos a crearlo Ahí está trabajando Vamos a aumentar el tiempo Y ahora mismo Hay tendencia Esto es como el mundo El videojuego Y como en cualquier lado Siempre hay una tendencia En cualquier cosa En la moda En todo Pues en los videojuegos No va a ser menos Es como pum Sale un Battle Royale Y sale mil Pues es igual Battle Royale De lo que menos puedas imaginar Dentro de poco Vamos a ver Battle Royale de Skyrim Seguro Seguro Bueno, ahora mismo La tendencia es Urban Es bueno Crear un juego Con esta tendencia Para tener unas ventas extra Si el juego no es Suficientemente bueno Pues seguramente Tampoco es que sea Algo muy Genial Que esté de moda Porque todo el mundo Va a pasar Tampoco llega tanto ¿Vale? Y La plataforma Que tiene una extra De popularidad Es Mint Mendo No sé a cual Se parecerá Bien Incrementaremos La popularidad ¿No? Si usamos esa Plataforma Ahora mismo Como Nintendo Bien Ahí estamos Lo puse a velocidad máxima Así que se está creando Bastante rápido Ahora mirad Por favor Mirad que marca De plataformas Ahora Hay unos cuantos Cambios en las políticas Y eso aumenta Pues la popularidad Esto ya está a punto Después de terminar Tenemos ya Nuestro 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 Enjai Por así decirlo Bueno Está todo listo No está mal Podría ser mejor Por supuesto que sí No está mal Podría ser mejor Podría ser peor Podría ser muchas cosas Y ya que tenemos ahora Ya un sistema como tal Podemos crear un nuevo juego Que es lo que nos dice aquí Vemos que Por si el tutorial Seguramente no sea muy necesario Porque en esta primera aventura Ya nos lo comenta Eso sí No seáis como yo Haced el tutorial Por favor Que no queremos que pase Y que creéis un baño Como el que me salió a mí Bien Por supuesto Aquí ya hay que dedicarle Puntos de proyecto Y mirad a ver Que podemos mejorar A ver Vamos a seleccionar El nombre del juego Los Misifusa Aventureros Algo así Vale Seleccionamos tema Tenemos solamente fantasía Me viene bien Tenemos simplemente Poquitas cosas Que luego las demás Seguramente tenemos que ir Pues liberándolas ¿No? O sea liberándolas Desbloqueándolas ¡Liberad! El nuevo género El nuevo tema Vamos a poner un juego De aventura Y por supuesto Con el Misifusiano Porque no tenemos más Seleccionamos un precio De venta Vamos a poner un precio Como acabamos Es nuestro primer juego 5 dólares Está bien La audiencia Es para todo el mundo Plataforma Solamente tengo PC No sé Y equipo Pues Yo Y full game ¡Os podemos hacer estas expansiones! Este juego ya es GOTY Uy Vale A ver El juego puede ser Perspectiva Primera persona Tercera persona Y esto no sé Que es ahora mismo A verdad Pero bueno Voy a poner que sea En tercera persona La historia ¡Oh! Con múltiples finales Esto a mí me encanta Por favor Múltiples finales A mí me dan un juego 5 dólares Con múltiples finales Y yo lo compro Tiene el sistema De conversación Claro Amateur Eso no lo podemos hacer Ahora mismo Conversación Y tal Podemos bajar Por aquí Hombre Yo imagino Que le estamos dando Tanta caña a esto Que va a tardar 500 años En salir del juego ¿Vale? O sea Cuanto menos sea Pues Eso Calidad Más tiempo Tardamos en producir El juego Eso tenemos que ser Conscientes Vamos a añadir Un poco Esto No tenemos por qué Apuntarlo De hecho No tenemos por qué Hacerlo Bueno Que se pueda guardar La partida No No vamos a poner Aquí dificultad Para que se pueda seleccionar Los consejos Y tal Está bien Mecánicas De armas No vamos a poner Libertad de movimientos Requiere 300 puntos En parkour Mira Tenía que poner eso Lo de las artes marciales Esto sí Que lo mejore antes Tenía yo el conocimiento Solamente yo Así que Madre del amor hermoso Y libertad de movimientos También Ya esto Ya no lo vamos a añadir Nada más Pues así Gráfico No Realistas No Y Esta Sí Audio 8 bits Ah ya está 8 bits Yo necesito 8 bits Dame eso Ya está Mira cuánto dinero Nos vamos a gastar ¿Vale? Vamos a gastar Vamos a poner Cerca unos 2.000 Dólares Tenemos 85 Mil Iniciamos Ya No, esto es el primer juego Todo está listo Confía en mí ¿What? Confío en que acabarás el juego Sí, en tres años Sí, sí, sí Confía en mí Iniciamos Vamos a ir muy rápido Vale Vamos a pasar Esto ahora mismo No nos importa Sí, esto Hard macro No nos importa El juego como vemos Tarda a pesar de que va A máximo Porque nos hemos pasado A lo mejor un poco En los problemas Para 5 dólares Que lo he puesto Tal vez tuve que quitar cosas Vamos a empezar Y las pérdidas Claro Ahora mismo Es lo que comenté Cuanto más tarde el juego En crearse Tampoco tiene venta O sea, son pérdidas Todo Así tú pérdidas De momento Vamos a ver ¿Qué pasa cuando lancemos el juego? Mega Origin Adiós Pues me está llamando mucho la atención Incluso para el precio Al que está el juego Ahora mismo en Steam Me parece que Lo que ofrece No está mal Contando nada más Con la posibilidad De que se puedan añadir mods Ojalá el juego Pueda en ese momento Despuntar un poquito más Y que los propios La propia comunidad De modders De mod Sí Pues de encaña Mira como voy al baño A leer el periódico Vi que sí Que es esto de irte al baño Con el móvil Ahí lo antiguo Hombre, lo retro Por eso estamos haciendo Un juego retro Muy bien Genial Bueno, vamos al 60% Vamos ganando No, ganando no Estos son problemas Algunos que van saliendo Pero no son pues muy problemáticos De momento De momento Tu juego ya está listo Ahora es el momento De pues básicamente Arreglar los errores Que nacen De la propia creación ¿No? Vale Uy, madre mía Vale, genial Podemos cambiarle el nombre Podemos cambiarle el precio Estamos en esa fase En la cual podemos Mirar A ver si queremos cambiar algo No sé si cambiar el precio Por ser el primer juego No sé si debería De momento no le voy a cambiar En nada de eso ¿Esto qué es? Test project Ah Bueno Esto no Voy a hacerlo yo misma ¿Vale? Test project Aquí no hay nada Parece que no hay mucho problema Está el 60 y aquí Podemos pagar Para que alguien lo haga De una manera más profesional Pero con tanto Que va a costar 5 dólares No me fastidies Y ya de por sí Tengo que pagar 10.000 Para que alguien lo teste Y ya con lo que hemos Llegado a pagar Pues el juego Fue mil dólares Vamos a poner Entre comillas Pues ahora 10.000 Para testearlo Da igual Ya vamos finalizándolo Vamos a darle un poquito Más de caña Nintendo saca Play Go Play and Go Plataform Bien O es tendencia Los juegos de horror No tenemos que eso Solamente tenemos La tendencia pues normal Aventura Da igual Vamos a ver Ya tenemos el juego Preparado Ya listo Todo para la venta Ahora pues Podemos hacer algo De marketing Pero bueno Sin marketing No tenemos que tener Tampoco muchas ventas Ahora ya Pues como no No podemos hacer nada De marketing De momento Y esto es para tirar El juego a la basura Creo la siguiente Que guay Imaginas todo ese tiempo Algo tras la basura Bueno Vale Ya está genial Ahora toca Sentarse y esperar Vamos a relajarnos Mientras el dinero Y las reviews Comienzan a llegar Los misifus aventureros Se lanzó Mira esto ahora Alguien acaba De hacer una review Del juego Tómate un momento Para mirarlo Definitivamente Aquí nos mostrará Lo bueno o malo que es Mierda Los jugadores De los misifus aventureros No sé qué Bueno que tienen Unos cuantitos juegos Ya bueno Afecta un poco A la venta del juego A ver No esperaba El siguiente No tenemos un parche Para el juego De momento Podemos hacer Una sesión de esas A ver Vamos a esperar A ver Están sacando review Podemos leerla Y todo Oye esto no me da mucho Esto está genial Sale ahí 5 de 10 Desgraciado Bueno Los misifus aventureros Acaban de salir Vale Bueno pues Los típicos errores ¿No? El tarjet a lo mejor Todas esas cosas Hay puntos que ha mandado Bueno la historia Que es lo que más me preocupaba Es una mierda Un orto O sea Un 24% Bueno Acabamos de descubrir Eso sí Pues nuevas cositas Ya no O sea No está mal Y aquí no da la calidad De algo fatal Bueno Podría ser mejor Pero Podría también ser peor Que es el primer juego Al final de todo Como nos diste este buen hombre Recuerda que las reviews Son muy importantes Para empezar Siempre no sé cuánto Vale Otra tarea Otra dinerito Vale Genial A ver Quiero Pausar esto Quiero verlo bien Vamos a ver Joder review Ey Este también me da La historia se ve que a nadie le convence IGM Ayuda Me dio un 4 No Bueno pero que Joder Que te esperas Aún así Pues no está mal Va llegando Dinerito también Bueno pues Esto es Rápidamente Un primer vistazo Al juego Que os quería mostrar Tenemos más botones Por aquí Como veis Vamos a poder En algún momento Ya llegar En claro Empezamos de nada Nosotros en una casita aquí Haciendo y desorando los juegos Llegaremos al punto En el cual seguramente Vamos a tener un baño más grande Más compañeros Con los cuales poder Desarrollar nuestros juegos Nuestra afición Nuestro trabajo Y hay muchas cosas Que me gustan mucho Y mira Esto está genial Para lo que quieras De todos los objetivos Que se pueden cumplir Madre mía Gana un total De 800.000 dólares En 4 años Ahora mismo en todo Pues nada Pues no No está mal Me va volando Imagino de aquí Por supuesto Para poder guardarlo El juego aquí Pago también Para que se pueda guardar El progreso Igual que lo hice yo Y me han dado un 4 Muy mal Desagradecidos Lo dejo por aquí Os dejo también Enlace en la descripción Como siempre digo Por si el juego llama Y queréis mirarlo O lo que sea Y ya me dais vuestras impresiones Del mismo ¿Gustan los juegos de este estilo? A mí me encanta Este género de juego Ya sabéis De gestión Mientras no me Mientras no me va de construir mucho Seguramente todo está bien Así que hasta la próxima Mientras no me va de construir mucho Mientras no me va de construir mucho